Aunque la Unión Europea no ha logrado cerrar un acuerdo entre Serbia y Kosovo, el texto completo ya ha sido publicado. No se podrá cambiar y ahora solo queda fijar los plazos de su aplicación. Los líderes de Pristina y Belgrado se reunirán otra vez a lo largo del mes de marzo. Europa espera que el acuerdo esté cerrado para la próxima cumbre en Bruselas. La paz sobre el terreno es frágil. La tensión interétnica en la región hace que el conflicto pueda saltar en cualquier momento. Pero tanto Serbia como Kosovo y la comunidad internacional quieren evitar ese escenario a toda costa. Las negociaciones continuarán el 18 de marzo. La Unión Europea y Estados Unidos están claramente decididos a cerrar un capítulo histórico del punto neurálgico en los Balcanes. La Unión Europea y Estados Unidos